A mí me cae bien Papá Noel Será porque cada día me parezco más a él Será que me remonta hasta la infancia Ahora que he cambiado el balón por la corbata A mí me cae bien Papá Noel Así envidie su trabajo de solo una vez al año A mí me cae bien Así haya un reno suyo Inspirado en la tortura musical del reno Rudolph No es asunto personal Pero quiero preguntar Si nos trae algún regalo Que no sea material Si nació en un pesebre Que alumbró la humanidad Se afirmó ser la esperanza Para el mundo pecador Si le dio la vista al ciego Y a los muertos levantó A mí me cae bien Es más también Me he tomado varias fotos con aquel vestido rojo Algún día tendré su barba blanca Y si sigue como avanza Pienso que también su panza A mí me cae bien Papá Noel Pero no se está alejando de la historia de Belén No es que sea comunista Pero es que la Navidad Ocurrió en un estable y no en un centro comercial Si nos trae algún regalo Que no sea material Si nació en un pesebre Que no sea material Si nació en un pesebre Que alumbró la humanidad Si afirmó ser la esperanza Para el mundo pecador Si le dio la vista al ciego Y a los muertos levantó O si para darnos vida En la cuenta cruz murió En la cuenta cruz murió A mí me cae bien Pero no lo cambiaré Por Jesús te nazaré Por Jesús te nazaré